Bueno, lo que te planteábamos como tema del día, el censo digital avanza a buen ritmo, no solo a nivel nacional, te lo relatábamos recién, una de cada cuatro viviendas ya se censó de esta manera. Te contamos también cómo viene avanzando en Neuquén, hace poquitos días estuvo el titular del INDEC, pero hablamos ahora de cómo avanza en Río Negro y parece que también avanza a muy buen ritmo, pero para hablar de esto estamos en comunicación con el director de Estadística y Censo de la provincia de Río Negro, Luciano Trucci. Luciano, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la estadística que se conoce hasta ahora en Río Negro sobre el avance de este censo digital? Y ayer nos mandaron el reporte, el INDEC nos manda un reporte todos los días con una fecha de corte que es a las 8 de la mañana, y ayer teníamos 88.000 viviendas, era un 28%, con lo cual creemos que ya a esta altura ya llegamos al 30% y 90.000 viviendas. Bien, por encima, digamos, de la estadística nacional. Sí, sí. Todo el sur, toda la Patagonia se mantiene por encima de la media nacional y el norte del país está por debajo. Ajá. ¿Era, digamos, se viene manejando dentro de lo que esperaban o ha superado las expectativas para esta región? No, a nosotros nos superó las expectativas. Esto era nuevo, entonces no teníamos mucho parámetro como para comparar. Y bueno, sí nos pusimos una meta que era el 20%, porque entendíamos que a partir de ahí empezaba a impactar en el operativo, o sea, iba a facilitar realmente la tarea del censista. Y bueno, el 20% ya lo pasamos hace un tiempo, y lo que notamos es que día a día va aumentando cada vez más la cantidad de viviendas. En el momento teníamos 500, 700 viviendas por día, 1.000, y ahora los últimos reportes son de 7.000, 9.000 viviendas que se censan cada día. Claro, esto lo contábamos nosotros recién. Hay como una tendencia a que a medida que se acerca el día del censo, la gente se va sumando más a esta modalidad, ¿no? Sí, sí, es como exponencial. Y bueno, también sabemos un poco, ¿no? Esta frase siempre que somos hijos del rigor y sobre el final es que empezamos a activar y hacer las cosas. Bueno, se está reflejando acá, y bienvenido sea, ¿no? Porque a este ritmo vamos a pasar el 30 y, bueno, bastante más. Claro, y aparte, digo, facilita mucho no solo para el trabajo que van a realizar los censistas el día 18, sino también para la propia familia, digamos, se va a cortar el tiempo, digamos, que va a llevar a hacer la encuesta y todo lo demás, porque solamente se va a mostrar el comprobante. Sí, facilita a aquellos que ese día no pueden estar en la vivienda, ya lo dejan hecho y no tienen que andar después viendo cómo son censados, ya se censan de forma digital, le dejan el código al vecino, a las personas que igualmente tienen que esperar el censista, les facilita porque le dan el código y ya está, el censista continúa. Entonces, no es difícil, es ameno hacerlo, es algo que incluso para algunos puede llegar a ser agradable ponerse en la compu o con el teléfono y en 10, 15 minutos ya censaste tu vivienda y tu familia. No, facilita un montón. Y después, bueno, obviamente la parte operativa al censista que le hace que sea más corto el recorrido, a veces se les hace muy largo y, bueno, esto lo va a facilitar. Y después, bueno, el procesamiento, todo, facilitan todo. ¿Cómo preparan, Luciano, el operativo? ¿Cuántos censistas? Me imagino que ya estará casi listo el tema del operativo para el Día del Censo. Sí, nosotros ya arrancamos, ya estamos en campo con lo que es el operativo rural, que es quizás el más pesado para nosotros porque cubrir toda la zona rural es muy complejo, es muy grande la provincia, tiene zonas que son de difícil acceso, muy alejadas, y bueno, ese ya arrancamos, ya está avanzando, creemos que vamos bien. Y el operativo urbano, sí, que es el miércoles, ya la estructura está en un 99% empadronada, se están terminando de capacitar, ya tenemos todo el material desplegado en las sedes, y bueno, esperando con ansias que sea el 18 y que tengamos una buena jornada censada. Bueno, ya falta poco, algunos días nada más. Luciano, le agradecemos muchísimo este contacto, que tenga buen día, muy amable. Buenos días para todos, muchas gracias también.